Yo busco una razón para vivir Pero el mundo en el que vivo nadie me la quiere dar Si yo supiera que su amor no brillara más a mí Me adaptaría a vivir en soledad No quiero ilusionarme con su amor Pero sé que por el tiempo volverá de nuevo ahí Lo que pasa que es muy joven y tiene ganas de volar Pero un amor como el mío sé que no lo encontrará Enclado en mi silencio voy llorando por las calles Con un baño de nombre seco para que no me vea nadie Enclado en mi silencio voy llorando por las calles Con un baño de nombre seco para que no me vea nadie Oh, olvídala, chacipena, nanay Olvídala, olvídala Ya va pasando el tiempo y veo que se ha llevado las caricias Y el amor que yo la vi Me ha contado un viejo amigo que la ha visto por ahí Como paloma sin nido y pensando solo en ti La vida es algo más que una ilusión Yo no pude no estar viviendo recordando aquel ayer Siempre fui aventurero y me gustó la libertad Si ahora me toca sufrir mañana podré cantar Enclado en mi silencio voy llorando por las calles Con un baño de nombre seco para que no me vea nadie Enclado en mi silencio voy llorando por las calles Con un baño de nombre seco para que no me vea nadie Oh, olvídala, chacipena, nanay Olvídala, olvídala Oh, olvídala, chacipena, nanay Olvídala, olvídala Oh, olvídala, chacipena, nanay Olvídala, chacipena, nanay Olvídala, chacipena, nanay